Ambrosia es una idea. Es una idea que poco a poco se va haciendo realidad. Estamos creando un albergue sostenible y sin ánimo de lucro para los peregrinos del Camino de Santiago, en un entorno que, como verás, habla por sí solo. Cuando hice el Camino de Santiago desde Córdoba, me quedé enamorado de esta zona, el Valle del Ambro. Que para mí es un lugar mágico. Pero al mismo tiempo me impresionó la falta de infraestructura para los peregrinos, con etapas muy largas y donde los albergues brillan por su ausencia. Luego conocí a Cris y vinimos de visita. Y enseguida tuvimos claro lo que queríamos hacer. Yo soy Tomi. Yo soy Cris. Y ella, Ganja. Juntos llevamos luchando por este proyecto dos años, que nace del deseo de querer vivir en el campo y compartirlo. Para alimentar al peregrino, estamos creando el huerto, mientras experimentamos con la permacultura. Y próximamente haremos el gallinero. Pero nuestros recursos económicos no nos dan para mucho más. El trabajo duro y el apoyo de muchas personas nos han hecho llegar hasta aquí. Ahora nos hace falta un último empujón para hacer que Ambrosía sea real. Es por eso que necesitamos vuestra colaboración para adquirir y acondicionar una yurta de 35 metros cuadrados, que daría alojamiento a unos 9 peregrinos. También comprar varios paneles solares con los que producir energía y calentar agua, que previamente recolectaremos en un circuito cerrado de pozas que ya está en proceso. Nos gustaría poder ofrecerte una experiencia única en tu camino. Un lugar donde te puedas relajar, conectar con la naturaleza y alimentarte de la tierra que tú mismo cultivas. Simplemente eso. Haz que Ambrosía sea realidad. Colabora con nosotros. Ambrosía.